El Covenant ha conseguido entrar No me digas, ¿en serio? ¿Lograron entrar? ¿Te cae, Cortana? Gente, que no me había percatado Me estoy lanzando el putazo medio seco A ver si la estoy meditando un poquito más, güey Ay, güey, tienes unos líderes que te están persiguiendo muy peligrosamente Y ahora sí, la voy a meditar más, güey Voy a pensar más mis movimientos Tengo que recordar que estamos en heroico Sí, güey Si los nolos también van a decir qué pedo con este cabrón Déjalo heroico, sino como desconocemos el juego Tenemos que andar muy pinches sigilosos, güey Sí, todo, güey Lenta, los nolos me van a tomar como que soy un pichón, güey Entonces, no Venga, ¿qué pedo? ¿Qué te puteo, güey? No sé Me rompieron el hocico durísimo, güey Y como por dónde estabas para ir a vengarte, güey No mames Por acá están mis... Ay, güey, perdí mi cosa de invisibilidad, güey Y mi espada, sí es cierto, güey Mi espada está por ahí en el lado, güey Voy a recuperarla Espada, espada Por ahí deben andar mis cosas, güey Ahora viene No, mejor midler Ah, igual me pegaron unas midlers Yo creo que es lo que te chingo, güey O ese, güey O ese, güey Ay, güey, están todos del otro lado, p*** Estamos avanzándonos del lado al lado, p*** Había un sniper también, güey, hijo de p*** Ay, güey Hay un chingo de güeyes aquí, güey No, mames No, todavía es de granada, güey Ya veo el leapcorn no, güey Y cuando lo voy a exploté, güey Me cagan a granada, güey A ver, güey Aquí yo creo que va a proceder needler, güey Puta, te voy a hacer un megafot De modo sacrificio por el equipo, güey A huevo, joder, needler Voy rápido al cartógrafo Voy rápido al cartógrafo Voy a agarrarle Carabina de ese, brother Te lo agarraste a tiempo El cartógrafo actúa como si la transmisión llegara de todos los puntos del planeta No quiere triangular la señal de la Infinity A ver Lo tengo No puede ser Vuelve a rastrear Ya atravesamos una capa de la superficie del planeta No es una locura pensar que alguien ya haya penetrado más que nosotros O sea que el planeta es hueco Buscaré un modo de alcanzar esas coordenadas que no suponga excavar un hoyo enorme Hay una terminal al otro extremo del complejo Podemos ir al centro del planeta desde ahí ¿Qué? No lo sé Si hay alguna oportunidad de llevarte a la Infinity, lo intentaremos Ok A ver Que carajo A huevo que el mujer femenito se la quiere chingar Va a salvarte Güey, dime que si fuera un ser humano, no te la quieres chingarte también Eso también Eso tengo mis teorías, güey Según yo, se la está haciendo un bloo ahorita, virtualmente Ay, wey, una banshee, una banshee, un fantom, un fantom. Que saliste muy al pedo, wey, yo te iba siguiendo, wey. Un pinch valiente es que me echa a correr, wey. Ya después vi esa madre. Wey, estos pisos de... Ay, ya va. ¿Qué pedo? No, me dio un activeto, wey. ¿Por qué me bajan? No sean culeros. Me bajaron al golpe, wey. No sé, wey. Ya me vergueron. Eso no se hace, wey. Echamos una granada, wey. Yo ni preparado, no tengo, wey. Yo ni preparado estaba, wey. Verga, ¿para qué me metís siguiéndote, wey? Me voy a quedar arriba, wey. Yo más, yo más camine y de repente se bajó el piso, wey. Ah, ya tengo armada. Mither. Aquí sí, sí, no puedo, wey. Wey, pero aquí como que te mueres y no puedes recoger tus cosas de antes, wey. ¿No? Eso no me ha dejado, wey. Sí, no, wey. O sea, ¿desaparecen o qué pedo? Yo me morí aquí, wey. No están mis cosas, wey. Güey, eso no está chido. O no sé si sea porque estamos en heroico, wey, pero... Es una granada, menos una granada. Ya existió ocurriendo. Se ha cambiado de arma. Mira. Ah, no sé dónde la encontraste, wey. Es muy buena, wey. Pero no sé si es el VIA o es el DMR, güey. Es el DMR. Bueno, tienen toda la forma del DMR. No, nada, güey. Es el DMR. ¿Qué le hiciste, güey? No sé, le echó acá el arte marcial, güey. ¿La burracarrana, güey? Ah, ¿esa es la burracarrana? Yo creo, güey. Pues no sé, güey. Que hace rato yo apliqué como la misma, güey. ¿Tú también le diste a uno o le di a los dos con la misma bala, güey? No, yo no había esperado, güey. Verga, nobleros. Esa le iba a decir un logro, güey. No, mames, tienes que ver el video de esa madre, güey. No lo atravesaste y le diste a los dos, güey. Pues a lo mejor, güey. Ay, cabrón, mames. Estos, güey, sí entrenan, güey. Estos iban al gym, güey. Pues no como otros, güey. Es un putado que me mandó a volar, güey. Granada. Yes. Ok, emociones. Vamos también. Banshee. Acá hay este... Carabina, güey. Hay un rampotirador por allá, güey. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Ah, güey. No llegué. No llegué. No llegué. La buena noticia es que ya me chingué al güey que traía la carabina. Aaaaaaar. Corre, corre, corre. Si llegan, si llegan, si llegan. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Si llegan, si llegan, si llegan, si llegan. A huevo. Tú has agarrado todos los vehículos wey, cúbreme de la puta banshee. Ya estoy con la banshee wey, paturero. No sé por qué la banchi dispara como balas militares, güey. Verga, que loco. Ay, güey, pinche manito, siempre cansado. Ay, cabrón. Verga, güey, no mames, güey. ¿Qué, güey? ¿Ya se descontrola? Sí, güey. Güey, te disparan y entonces ya se van picadas, güey. Ay, todo, güey. Tienes que controlarlo, güey. Ah, no, ya está más real, güey. Aquí. No, esa no. Ah, esta. Bien. Juhu. Está bien, con estas son las maniobras. Con este cambio. Güey, como que hay una puta banshee todavía, güey, que no se le... ¿No soy yo, güey? No, güey. Entonces, ¿qué va a... a ver, güey, va a hacer todo, güey. Bien atrás, güey. Ay, güey. ¿Está que me chingo? Sí. Espera, güey, ya está más complicado manejar las banshees, güey. A ver, ahora sí de al chingazo limpio, pues. ¿Dónde está la banshee? Ahí, güey. Chícale, güey. Viene de frente, güey. Ay, casi, güey. Ahí te va la estrategia, güey. Güey, estas chingaderas se callan luego en Halo aniversario, güey. Pues banshee, sí, güey. Yo entro tengo las banshee, güey. Déjame ver mi chingazo, que no es tan chingazo, que no me joder, que no me dejan disparar a ti, güey. Ahorita la tiro, güey. Ah, bien, te la dejo, entonces. Sí, yo lo misil. Ay, se lió con el misil, güey. ¿Rocket launcher, güey? Sí, güey. ¿Es misil guiado? Sí, pero está acabando la pinche banshee, güey. Voy a decirlo. ¿Dónde está, Andy? ¿Dónde está? A ver, güey. Ahí va, güey. Te reto a que bajes, cabrón. Te vas a ocultar ya en las montañas, güey. No sé dónde se fue. Ahí va. ¿Tiene por aquí la poderosa plasma pistol? No la he visto, güey, ahorita. Sí, a ver, pero no la he visto. Es que ahí abajo hay unas, güey. Pero me la vuelvo a bajar. No mames, güey. ¿Qué pedo pone esa inteligencia? Cállame, cabrón, güey. Mira todas las balas, güey. Güey, se ponía en rojito, güey. Ya totalmente en la mira. Ya enfocado, güey. Preparado. Oh, güey. El shot bomb, güey. Poderosa plasma pistol. ¿Te doy la buena o la mala? No te hice, güey. ¿Ya la mataste? No, no. Esa es la mala. La buena es que ya vayas un poquito más, güey. ¿Cómo dispara esto? ¿Cómo dispara esto? ¿Cómo dispara esto? Recarga, 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 recarga. Bueno, no recabes. Granada. Recarga, recarga, recarga. Paramos. Granada. Rebota. Escudos. Pasamos. Esa pinche banshee, güey. Toda sigue ahí. Lo bueno es que ya no nos está chingando, güey. Verga. Es que ya se descarga en putiza la... Ay, güey. La plasma pistol, güey. Es que sí, güey. Ya vi eso de que se la dejas cargando, güey. Sí, güey. Lo descarga en chinga, güey. ¿Qué quieres, güey? Agarre Nidler. Acá hay como... Acá hay escopeta, güey. ¿Quieres agarrar al shot bomb, güey? Es que yo agarre como un cañón. Como una... Estos, güey. No, güey. Siento que eso ahorita como que no nos va a servir tan chido, güey. Ay, güey. No se... Acá habían cerrado la puerta. Habremos llamado su atención. Ay, güey. Fanto va. Fanto va. Ya no podemos entrar así en las putas. Sí, güey. Ya no. ¿Ya se fue? No, güey. Ya se fue. Ay, güey. Ay, torres, güey. Sí, no. Para él le iba a hacer torres, tú, güey. Hay un goz, güey. Usted me ha intentado... Me ha intentado matar a la puta torreta. Verga, me atropelló. ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? Ah, si te hemos matado, güey. Sí, güey. Es que hay un goz, güey. Yo estoy aquí como en el mero putazo, güey. Estupendo de recuperar esto, güey. Sí, ganas. Me chingado. Tú eres mi esperanza, güey. Es que no mames, güey. Empecé a enfrentar a un goz, güey. Pero no mames, no le haces daño, güey. Trata de bajarlo, güey. Entonces, güey. ¿Puedes quedar? ¿De dónde viene el punto de esto? Yo otra vez voy por la torreta, güey. ¿Tú vas por los goz? Sí, güey. No, ya me mató, güey. Entonces, no, déjame abajo. Es que ahora me llame otro lado, güey. Allá había el goz, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira, ¿qué es esto? Ahí andas bien, güey. Muevete, muevete. ¿Qué chingados es esto, güey? No tengo la más mínima potencia. Lo vemos con el goz. ¿Dónde estás, goz? Ven a ver, primero aparece, güey. Ya apareció, güey. A ver, goz, ven acá, deja, a ver, ¿qué es esto? Lo tengo acá, güey. Ah, es como... Vale. Es una metralladora. Es una metralladora, pero me chingona, güey. Güey, está de huevos, está por ahí, agárrala, güey. Es esta, güey. Con razón yo no lo he pensado, me atreja la puta piedra, nablero. Güey, está de huevos la metralladora, güey. ¿Sí? Sí, sí, güey, voy a ir por ahí ahorita, güey. A ver, güey, acá hay arsenal de todo, güey. ¿Sí? Está ahí arriba. Mira que todavía no hay rocket, güey. Yo quiero, güey, ahí está, güey. No, mames, güey. Qué chingadera chingadita, güey. Creo que encontré mi nueva arma favorita, güey. No mames, güey. Le disparan la chingadera verde a esas madres. Y se les baja el escudo bien cabrón, güey. Yo le aventé así el verde recargado. Y como que se paró el ghost así por un momento, güey. O sea, como que le quitas la energía, güey. Ajá, güey. Entonces con esa plica, güey. Qué güey en chingar que a matar pedazos. Mi primer asesinato. Ay, güey. Estaba intentando asesinarlo, güey. Ay, acá se me trepaba. Bueno, nobleros. La primera parte tricky, digamoslo así, de gilipuatro. Bueno, nobleros, ya. Tiempo de ponernos dudos. Primero voy a ir al bendito arsenal. A ver que tantas madres nos hay acá. A ver, vamos a dar un recorrido por acá. Vamos por aquí. Aquí está la chingona. Yo ya me metí como a... Aquí estamos a cambiarla tantito. Ni modo, tenemos que decirle adiós a las torretas. Más importante es chingarnos. Verga, güey. Creo que fue un error hacer eso. ¿El no estoy así vivo? Sí. Ah, ya lo vi. Joder, puta. ¿Dónde estás, güey? No mames, no le pude dar, güey. ¿Está recolado, güey? Sí, más o menos, güey. Ahí está el pinche boss. Ahí está, güey. Pero, güey, va a ser mi nueva prioridad, güey. Recarga, ándale. Hay un boss ahí al ladito. Ah, me chingó, güey. Y ese es como otro, güey, güey. ¿Hay dos? Ándale, aquí hay uno. Ándale, ándale. Ah, me lo cagó. ¿Dónde está lo que tiene? Ahí. Mira, tú te entre... Te entretené en lo que lo agarrabas, güey. Pero, güey, no era lo chingón. Encontré un rocket. Te iba a decir. No, no, no sé si me trae esta. No, no sé si me trae esta de uno. No me va a perder. Me va a perder. Oh, güey. Me dispararon, no sé qué, que me quitó mi energía Ah, bueno, ¿qué es la campilla? ¿Qué es esto? No tengo Ah, güey, ya me chenaron con todo el boss Pero maté a varios, güey Ven, güey Ahora me hicieron recuperar el arma chingona Debe estar según por aquí No, mira, aquí está, güey, sí aparecen, güey, las armas, güey Alguien trae una arma curiosa de rara con mi cara No, güey Ah, me está disparando como un rayo Se estoy cubriendo, güey, dale, güey Noblemos, acuérdense de disparar y recargar Disparar y disparar Güey, esa es la regla básica de género, güey No sucede lo que acaban de observar Traía todo lo de ganar Mira, de este laredo no hay nadie, güey Y encontré carabina Toda madre Voy a dejar de llegar acá para recuperar mi arma, güey Mami Es que arma tan chingona encontré Yo estoy extasiado, güey ¿Por la ametralladora? No, es que está de huevo, güey Es como una Thompson, ¿no, güey? Es que voy a disparar, güey Pero te fijas que tiene como cartuchos Sí, tiene así Es como una Tommy, güey Entonces, no mames, está de huevo Ya, güey, te ayuda, güey Más que estoy, güey, un poco lento, güey Vengo a bajar a la madre Tranquilo, güey, vengo cargando la puta Yo también, güey, por eso voy lento Como diría nuestro amigo Paul Qué pedo, güey Es que si habrás Ratchet, güey Es que si habrás Ratchet, güey Este güey así es como Terminator, güey Tienes que hablar, güey Ahí, güey, chingos de punto rojo Los buenos están aquí, güey ¿Están arriba de nosotros? ¿Qué pedo, güey? Ah, están arriba, güey, sí Literal, güey Yo creo que mejor entra de espaldas, güey No te chingamos Ah, los otros tenemos de verdad esta madre, ¿verdad? Pero ahora no deberíamos de poner todas las listas, güey No Puta, güey, ese güey de la espada Sin estas madres hubiera sido un peligro, güey Sí, la de la Phantom, güey Tú no quieres la espada, güey, yo no la voy a agarrar, güey Yo tampoco No, está, güey Ok, ya casi me acabo, güey Ya casi me acabo la torreta, ya Ya todavía tengo un poquito, güey Tengo un poquito más de la mitad, güey Ya me la cagé, güey Dos putos disparos Es duro, güey, mientras Uy, güey, agrandote, güey, porque se me acaba también Una chinga agrandote, güey Ya se me acabo, güey Detecto mucha actividad Covenant en los alrededores de la terminal Ay, jole de su pinche madre Debemos llegar antes de que se anime el ambiente Güey, ese pinche Quizcopeo que me aventé para matar al Ahorita al Jackal estuvo Pasado de Riata Yo no lo vi, güey Estuvo muy pasado de Riata Güey, Ghost, este Phantom, ayude Agua, güey Dejó, güey, pero no se nos va a disparar Muevanse Malditos Elites Malditos No, eso no va a acabar mi de superar más Ay, no seas cabrón Me la pegó Cágate, güey Neta, cágate que me la pegó Tiene muy buena puntería Tiene que admitirlo No, güey, mira Aquí morí, güey No, no están mis armas No, no, güey Ah, es bueno, es que... Sí, qué raro, güey Pero yo sí encontré la metralleta, güey Sí, no están, güey Ahí está mi AR, pero la carabina desapareció Qué mal pedo, güey Yo creo que va a ser por el heroico, ¿no? Igual Quiero creer eso O sea, que hay otra cara, güey Tenemos una especie de lag muy cabrón, güey Ah, no, sí están dispuestos Un Bisperrote, güey A verlo Te lo mostraría, güey Sí me alcancé a ver el heroe, güey Yo traigo stickies, güey Creo que te puedo decir que el Bisperrote sí está Bisperrote ¿Por dónde está, güey? Por... Busca mi flechita, güey A ver, es que está en la plataforma arriba, ¿no? No Tanta madre para no estarle ¡Ajá! Me puteo, güey ¡Verga! Están más cabrones ahora, güey Ahora no me dio a mí, güey Como que le pegó al piso, güey Y la onda expansiva me mató, güey Ya sabes más inteligente ¿Qué dices, güey? ¿Cabrón? ¿Desde acá? ¿Qué es esta madre? Nunca vi nada ¿Sabes qué? Voy a guardar mi metralleta Para... Voy a descargar todo el poderío ahí, güey Ah, güey Con el manado, güey Quiero decir la diferencia ahí, güey Puta, no me la pegó No me la pegó, cabrón Sí, es cierto, güey Desapareció mi metralleta, güey Qué malísimo pedo, güey No, acá está, güey ¿Tú vas a subir por el salario de la pelota, güey? ¿Tú vas a subir por el salario de la pelota, güey? Ay, cabrón Este, como cae dos mitros, güey ¡Ahhh! ¡Tú vas a descargar toda mi metralleta en ti, güey! Uy, no, güey Ay, no, no, güey Ay, no, no, no No tiene de estas más cabrones, ¿no? Ya me lo chingué ¿Con qué, güey? Con cuatro granadas y dos sniperazos Ahí, güey Ahí está, güey Ahí lo mataste, güey Están perros los putos, eh, güey Sí, güey Pero qué pedo, ¿los sentinelas son nuestros? Sí También acuérdate que en otros juegos había sentinelas Bueno, sentinelas malos, güey, eso sí Gracias a Dios, estamos en nuestro lado Hola, güey ¿Lo viste en la escena de mí, güey? A huevo, somos como... Pero mira, aquí no te bajas, ¿verdad? ¿No? A huevo, güey, somos un monstruo de dos zapatos No, güey, ya vemos, güey Tú ve girando y matas a los que vas por ahí, güey A huevo Si saltas, ¿saltabas conmigo, güey? No me amaba, güey, ahí está Descubrí un nuevo transporte, no le ves Mira, ahí estás, güey Güey, hasta la suela del puto zapato se ve cabrón, güey Se metió a un buen detalle, güey A cabrón, aquí voy a tener que saltar, güey Ah, no No, entonces no, güey Ahí está, güey Yo me bajé por cualquier mamada Esto parece como si tú puedas hacer algo, pero... Órale ¡Ay, nobleros! ¿Qué tal les está apareciendo, eh? Halo 4, no mamen ya por fin Las pinches gráficas no, no están de huevo Está, por el momento, la historia media X ¡Sí! God is out there ¡No, no o no! Sin Según la catedral, esta terminal es solo un nodo de una red de tránsito mayor que abarca todo el planeta. ¿Qué? Al acceder a la salida más cercana a las transmisiones de la Infinity, el sistema respondió con esto. ¿Qué es eso? Esa es la cuestión. Es el símbolo Forerunner del Reclamador. Humanos, tiene que ser la Infinity. ¿Puedes llevarnos a estas coordenadas? Abriré un portal. Cortana. Señales energéticas desconocidas. ¿Dónde? No puede ser. Marca un punto fuera de la torre. Cortana. ¿Cómo? Rápido, al portal. Jefe, corre. J'habSCION DE CERECA the The J'shabSCION DE CERECA ¡Las Le долларa. En